¿Dónde lo habían comprado? Y salió feliz con un litro de yogur en sus manos. Ella fue la primera clienta de otro de los productos que se produce hoy en día en Casa Natural. Entre los productos a la venta están tostadas, huevo, pepitas saladas de girasol, granola, garbanzo tostado, entre otras botanas naturales. Es súper increíble, el negocio creció en medio de una pandemia. El negocio fructificó en medio de una pandemia, en medio de una situación súper complicada, súper difícil, mundial. Y todo en un ciclo autosustentable con un biodigestor y más maquinaria, que produce gas y hace funcionar la producción. Y también este proceso genera abono y productos para el campo. Tengo toda la creatividad como ser humano, como hijo de Dios, de hacer y generar riqueza, de cuidar al mundo. Entonces lo único que hago es decirle, Señor, dame discernimiento de su vida.